Los tres kilómetros de acceso para llegar a la comunidad de Herradura en Rivas, aquí en Pérez Celedón, es uno de los aspectos que la Asociación de Desarrollo de esta comunidad espera trabajar con fuerza durante los próximos meses. Ya se han realizado algunos trabajos, pero la idea es que en algún momento se pueda tener una vía completamente asfaltada. Bueno, una cosa que nos preocupa es el acceso a nuestra comunidad de San Gerardo. Acá hay tres kilómetros y hace 27 años lo hicimos con asfalto, pero en 27 años la vida útil del asfalto totalmente está colapsada. Entonces, hace 15 días esto estaba terriblemente feo para llegar a la comunidad. Se gestionó que vinieran a máquinas de la municipalidad, vinieron por dos días a hacer un apaga incendios, a rellenar los huecos con tierra, con un poquito de lastre y en otras partes con tierra. Pero nos gustaría que las cosas se hagan mejor hechas, nos gustaría, por supuesto que nos gustaría llegar a tenerlo de asfalto estos tres kilómetros. En cuanto a temas de seguridad, esta Asociación de Desarrollo están bastante satisfechos, aunque sí dejan claro que siempre existe alguna situación que se puede corregir. Comparado tal vez con otras comunidades, aquí el problema no es demasiado serio. Sí hay, sí hay pequeños brotes o casos aislados de robos, pero no es como algo muy grande, por decirlo de alguna forma. En esta comunidad generaleña buscaron ampliar el Salón Comunal mediante el apoyo de Dinadeco, pero al final se complicó el tema. Recientemente presentamos el del Salón Comunal, digamos una tercera etapa del Salón Comunal. Se presentó a Dinadeco, pero hubo como un error de coordinación, un error a la hora de presentar los papeles. Pero en general en infraestructura también se encuentran bastante bien, con varios proyectos valiosos entre manos y que esperan cumplir a futuro. Bueno, en tema de infraestructura estamos relativamente bien, como ustedes pueden ver tenemos este gimnasio y tenemos esta cocina acá, y la escuela está bonita, hace poco ingresó una partida grande, y entonces en términos generales de infraestructura estamos bien. También siempre hay algunas cosas pendientes, por ejemplo aquí a la izquierda tenemos un salón para reciclaje, y a puros rasguños, como decimos en el campo, lo estamos haciendo. Una comunidad que quiere salir adelante, esa es Herradura de Rivas, aquí muy cerca del centro de San Isidro del General.